En el agua sexy lo sabes, dame ese corpito de una vez Mamá dime si no que esta noche vamos a ir a ver Dime, es que no aguanto las ganas de hacerte un día Si te doy solo me roto un día Yo te daré todo lo que no hacerás Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo No tienes caso de ser amigo Dime, si no quieres solo dame un rato, rey Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo Dentro de todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato, rey Dime, mi rato, rey Dime, mi rato, rey Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo No te encuentro y no me importa que sea vos amigo No sé si que...